... Cada fragmento, cada acto que hagas Juramenta la verdad Sempiterno en realidad La poesía contará Los caballos correrán Donde llegue tu mirar En la prosperidad Estoy purificado La redención en carne y piel En el Asha Es el orden de la creación Solo existe tu misión No revitarás Las clases bélicas Los nómades del quejena Las lenguas no callarán Y el heroísmo etéreo vencerá Los sacarios medio oídos Concepción de lo divino Es la verdad de los dioses Los aspectos abstractos En alianza con tu ser Enlazado con el alma Sin poder faltar la palabra Solo queda la verdad Solo queda la verdad Solo queda la verdad Pues loOM